Música Señores continuamos aquí en su espacio levántate Nueva York y hoy es lunes iniciando la semana tenemos como invitada en el día de hoy a la consultora de inversiones experta en bienes raíces ex candidata a diputada de ultramar por el partido fuerza del pueblo en las recién pasadas elecciones del 19 de mayo ella es Lady Laura Núñez le damos los buenos días y la bienvenida una vez más a levántate Nueva York Muchísimas gracias buenos días para ustedes aquí estamos como usted levantadito desde temprano la verdad que agradecida como siempre por la oportunidad de recibirme y podernos dirigir a este hermoso público que ustedes tienen ahí Veridania que siempre saluda verdad que sí aquí estamos para intercambiar algunas ideas muchísimas gracias una joven hermosa que de eso fue uno de los que hizo que mucha gente se identificara con ella ella estaba hoy de ver de limón de ver de limón pero queremos que después de los piropos entrar en materia y que nos haga una evaluación de lo que pasó el día 19 de mayo y cómo quedó Lady Laura en estas elecciones vamos a empezar por el principio verdad ver una extensión tan alta aquí en el exterior el dominicano no salió a votar aquí y eso es un factor problemático ¿por qué? porque podemos llegar a un punto que digan bueno no vale la pena realizar esas elecciones allá en el exterior y perder la oportunidad nosotros de ser una voz de hacernos escuchar 82% ¿a qué tú le atribuyas? 83% eso es increíble o sea estamos hablando de que de cada 100 dominicanos 17, 18 salieron a votar yo le atribuyo puede ser muchos factores la junta quizás le faltó más publicidad a los candidatos motivar más hacerle entender al dominicano que el voto era un derecho y un deber y que mucha gente lo perdió que no expresó su voz entonces caramba de verdad que vamos por mal camino vamos por mal camino nos dirigimos por mal camino como miembro de la fuerza del pueblo pues me siento bien dentro de lo que se puede decir verdad que sí porque ahora somos la segunda fuerza opositora de la república dominicana estamos en el número 2 ya estamos mira a ley de un out para ir al número 1 si trabajamos fuerte unidos respetándonos motivándonos entendiendo decirle a la comunidad que hay oportunidades para la juventud para las mujeres y sobre claro sin decir que nuestros hombres son muy importantes verdad pero la política es una ciencia hermosa pero aquí en el exterior debemos de salir a votar porque somos dominicanos donde quiera que nos encontremos pero ese era el objetivo final del partido llegar a la segunda posición no 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 el objetivo del partido era llegar al palacio el objetivo del partido era pues defender a los dominicanos que ciertamente mira miren lo que está pasando ustedes se imaginan en santo domingo las cosas en la república dominicana a veces se cogen por moda al otro día de las elecciones asaltan un banco y el martes otro banco tú te imaginas por qué buen camino vamos Lady Laura hablando de la abstención que hubo aquí en la ciudad de nueva york tú no crees que también aparte de esa abstención hubo un detalle de que los partidos políticos no se preocuparon para enseñar a sus votantes a votar porque aparte de eso fueron muchos los votos nulos que se recibieron mire tú sabes que muchísimas gracias esa pregunta muy importante cuando sucedió lo de la encuesta del simulacro ahí quedó en evidencia de que se necesitaba orientación yo me enfoqué en eso pero una galondrina sola no hace verano y le enfoqué y le enfoqué que había que educar al votante que había que educar al votante déjame decirte que esos votos nulos trajeron como consecuencia resultados negativos incluso para mí porque ustedes han escuchado un adagio que dice bueno un refrán Santo Domingo el domingo y el lunes me acosté ganada y el martes me acosté y me levanté perdida con los votos que obtenía si ustedes pueden ir haciendo la matemática o sea el lunes el domingo y el lunes todavía yo estaba ganada por el método Holmes todo el mundo felicitándome ah pero mire el lunes en la noche aparecieron unas mesas que fueron contabilizadas y ahí obtuvieron ellos 4 mil votos y supuestamente yo pierdo mi candidatura supuestamente y cuando le digo supuestamente se lo digo con propiedad porque cuando eso sucede tanto mi equipo que de verdad debo de agradecerle un equipo de mujeres de juventud de hombres también que asumieron esta causa pues ya ustedes saben ellos no estaban contentos sobre todo mi jefa de campaña la compañera Nieves Pujols no estaban contentos y querían tomar acción pero como yo soy una mujer de diálogo y que entiendo que las cosas se analizan hay información en la junta que incluso cualquiera de ustedes esto es información pública pueden ir a la junta y buscar las actas cuando usted fue a votar ¿ustedes votaron? yo espero que ustedes hayan votado claro que si por supuesto no déjame decirte el día de la elección yo voy a un restaurante de una amiga a buscar algo 62 empleados y yo tratando de revisar el leícito de ellos ¿verdad? ¿cuántos de ustedes votaron? cero de 62 empleados en ese solo negocio cero votaron no fueron a votar no fueron a votar por la excusa que fue entonces usted sabe algo cuando la gente me diga ay que el diputado no hizo nada le digo mire quejese con ellos mire vaya si usted no votó usted no tiene derecho a exigir nada y en esta comunidad hay muchos que no votaron entonces hay muchos que no tienen nada que exigir mire yo entiendo la frustración que debe tener Nieve Pujol tu jefa de campaña porque todo jefe de campaña trabaja con un objetivo de ganar pero los partidos políticos que era algo que nosotros estábamos analizando hace un momentito no trabajaron para educar a sus membresías para que pudieran votar que el voto fuera válido nosotros y ahora esto te lo voy a decir ya como miembro de la Ocle nosotros en la revisión de los votos nosotros vimos marcar tu cara así es seis veces las seis mujeres que estaban compitiendo te la marcaron marcaban marcaban a Kenia marcaban a a Mercedes Collado marcaban a a Lili Laura a Nancy Medina a todas las mujeres eso es falta de orientación falta de educación así es y realmente yo me sorprendí con la falta de de formación de los partidos políticos o sea nosotros esa cantidad de votos nulos y de hecho Soria habían partidos que porque eran verdes lo marcaban a todos así sí esta fue otra y en una aparecieron los blancos lo marcaban PRM PRD pensando que eran aliados que eran aliados y ese tipo de confusión los partidos no trabajaron con eso además que los delegados políticos en las mesas no hicieron el trabajo así es o sea el presidente de la mesa decía nulo nulo se iba entonces ¿dónde venían? no defendieron no y aparte de eso corroborando con lo que dice Soria la Junta Central Electoral ya debido a lo que usted dijo nosotros como Oakley porque yo también soy miembro de la Oakley sí hizo una promoción y ya al final al ver cuando hizo hicieron ese simulacro que no fue la Junta el mismo presidente de la Junta Central Electoral le decía para que su voto sea válido marque solo una carita pero la marcaban todas exactamente pero Lady sabemos que tú estás impugnando ha puesto un recurso ante la Junta Central Electoral para impugnar los resultados de las elecciones en esta circunscripción así es la cual fue rechazada en una primera instancia ahora como partido lo hicimos ¿por qué? porque el artículo 1 de la ley 2023 te dice que los votos mira los votos totales emitidos hay una diferencia en las actas y obviamente cuando tú te vas a la profundidad de cualquier problema tú encuentras irregularidades y como te digo esto es de manejo que no es ustedes como Ocle esto es de manejo público y en la gran mayoría bueno yo revisé 75 actas por ejemplo y de esas 75 22 para ser exacto había por ejemplo 153 votos emitidos para el presidente boletas entregadas y 92 para diputados y ustedes fueron a votar eso era lo que hay ahorita cuando ustedes cuando ustedes van a votar le daban dos boletas aquí en Estados Unidos dos boletas una boleta para presidente otra boleta para diputado tú no te llevas la boleta para diputado para tu casa ¿verdad que no? no era permitido o sea tú lo puedes echar nulo o en blanco pero no llevártela para tu casa porque no se permitía o sea que la cantidad de boletas tenía que corresponderse con la cantidad de votos exactamente exactamente entonces en muchas ocasiones en otras en otras actas por ejemplo los votos míos se lo aplicaron a candidata de otro partido pero todo eso está ahí estamos pues recopilando todo organizando todo y como te digo nosotros somos personas de diálogo entendemos que que estas fueron elecciones muy tranquilas muy tranquilas y lo más importante lo que yo quería era esas últimas mesas esas últimas mesas o sea de donde salieron o sea que las últimas mesas son las que tú estás reclamando sí ¿cuántas son en total? en total eran 80 mesas pero mira te digo algo no Soria Soria como él estaba en eso pero Soria y yo vamos a tener una conversación aparte mira no no es que yo en referente a lo que tú has sometido yo no me voy a no me voy a referir a ti no claro porque no puedo cuando llegue el momento los jueces hablan por sentencia por sentencia cuando llegue el momento nosotros responderemos ahora yo sigo insistiendo en los partidos políticos que no hacen su trabajo los partidos políticos en una ocasión yo vi Alfredo tu esposo duró unos 10 minutos cuando estábamos haciendo el conteo de votos y luego se marchó pero tú tuviste un delegado todo el tiempo defendiendo tu voto todo el tiempo que no se movió cuando se movía él estaba el sustituto así es y nosotros lo que tú sometiste en su momento lo revisaremos y daremos la respuesta pero a mí lo que me preocupa de este proceso que acaba de concluir lo que tú acabas de señalar que en un lugar 62 personas trabajan y no fue uno a votar esto es preocupante y eso fue palpable que visite ese lugar al final del día 547 mil dominicanos se empadronaron en la circuncrición uno y votó un 17% eso tiene que ser preocupante porque porque tú como candidata que es una reserva de esta comunidad tú vas a ir desapareciendo así es los recursos no llegarán a esta comunidad ni ningún gobierno no va a respetar a nosotros porque lo que pesa en nosotros es el voto entonces personas como tú que pueden estar bien intencionadas te irá porque aquí hemos tenido desde el 2004 y nosotros en un ritmo ascendente ascendente de abstención si así es y yo te pregunto los logros hay una canción de hielo que dice y el anillo para cuando y los logros para cuando así es yo siempre y que perdón aquí hay una aquí hay una generación que también los partidos políticos lo han desviado que son los jóvenes que votaron mucho nuevos votantes y no sabían votar con el deseo pero no sabían no sabían digo Leidy que van a hacer ustedes para cambiar esa realidad debemos de continuar motivando a los dominicanos decirle que hay que fortalecer la democracia hay que fortalecer la democracia mira ahora mismo de los 190 diputados que van al congreso de la república dominicana 142 pertenecen al PRM y sus aliados que ustedes entienden que va a pasar y no importa de que partido ustedes sean que ustedes entienden que va a pasar ahí todo va a pasar mire al vapor así al vapor porque tú vas a seguir la línea de tu partido no lo que le conviene al país y está venencializado porque anteriormente ellos tenían 102 diputados y qué pasó a nosotros aquí en el exterior qué nos dieron incluso en ese discurso en ese debate de presidentes ni siquiera fuimos mencionados la diáspora fuimos obviados y vamos a continuar así vamos a continuar de esa manera ustedes saben que por culpa del dominicano que no salió a votar porque ustedes saben ciertamente faltó quizás muchos comerciales pero todo el mundo tiene un familiar en República Dominicana y ese 19 de mayo eso estaba mencionado en todas partes había que salir a votar entonces de verdad ahora las quejas los lamentos vendrán pero yo quiero que aclaremos antes de porque tú has impuesto un recurso de impugnación tú hablabas de 22 actas que tú estás tiene que escrutinen de nuevo eso es algo que te digo que yo hice un ejercicio un ejercicio que yo hice son 80 mesas 80 mesas 80 mesas no yo en verdad quería el conteo general de la socle de Boston de Pensilvania la de acá de New York la de New Jersey quería o eso fue no 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 estamos en el proceso esperando respuestas este miércoles que esperamos de verdad que sea positivo porque hay que aprender a ganar pero también aprender a perder con dignidad yo entiendo que me falta información entendemos que hicimos un trabajo increíble agradezco muchísimo a todas las personas que me llevaron a ser la más votada del partido de la fuerza del pueblo es un partido de la esperanza un partido que crece y que se fortalece de verdad tenemos mucha esperanza tú conociste bien lo que es el método de Holmes porque yo caminato no sabía lo que era por supuesto que sí ahí había mucha las personas lo dividen en dos y en dos no 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 y también no van al número grande no mire yo soy una persona ahí donde usted me ve que primero me educo para hablar con propiedad no me gusta andar aquí tirando patadas voladoras ¿sabe por qué? porque cuando nosotros entendimos fuimos de lo que dijimos que es algo injusto porque ella puede sacar 20 mil votos y yo sacar y ser yo la que gane así es porque en mi partido no ganó una curul porque eso depende de la curul que le toque al partido así es pero eso también el método de Hons es porque tratan de que incluso partidos pequeños supuestamente pero es imposible pero Lady tenemos un precedente aquí en esta circunscripción y es el doctor Llobre Polanco que todavía está en la justicia y han pasado cuatro años ¿tú crees que puedas tú tener una respuesta favorable? puede ser estamos trabajando y esperamos estamos confiando en que sí no vamos a pasar cuatro años somos una persona que realmente tenemos muchos planes entendemos que cuando se tiene el deseo y la convicción se puede hacer fuera del congreso claro cuando estás en el congreso pues tú directamente formula las leyes y creas proyectos pero también como parte de la comunidad tengo todo el derecho por ejemplo esos 10 dólares que se nos cobran a nosotros los dominicanos no hay que crear una ley para eso simplemente solicitarle al presidente actual y que va a continuar estos cuatro años a Binader pues que lo remueva o sea que tú sin ser diputada te vas a seguir trabajando claro que sí porque a mí me mueve la comunidad y eso fue lo que me motivó a estas aspiraciones entender que puedo dar muchísimo a la comunidad mira a mí me dicen ¿por qué tú querías ser diputada? por mujeres como María Trinidad Sánchez como Concepción Bona mujeres que no tuvieron miedo mujeres que lo dieron todo por nuestro país y no importa donde yo esté estamos trabajando para estar en el Congreso pero desde donde esté no me voy a olvidar de mi comunidad agradezco mira fue maravilloso todo el amor que recibí donde quiera todos los lugares que visitaba me decían de todo me expresaban su sentir que ellos esperaban yo me convertí en maestra porque le educaba mucha gente no entendía que era un diputado de ultramar que no lo conocían yo me enfoqué en educarlo en decirle que era un representante elegido por el pueblo para defender sus intereses desde el Congreso pero también desde donde esté yo voy a trabajar por esa comunidad que me abrazó que me dijo que creía en mí gracias por creer en mí y hay Lady Laura por mucho tiempo vamos a continuar trabajando con ustedes más allá más allá de esas impugnaciones ¿va a volver Lady Laura a ser candidata a diputada o aspiras a otra cosa superior? bueno lo que considere mi partido yo soy una mujer que pertenezco a una organización política soy miembro de la dirección central de la fuerza del pueblo entendemos que nuestro partido viene reestructurado vienen cambios vienen transformaciones mira ahí tenemos a Omar nuestro senador un joven en el cual nosotros tenemos muchísimas esperanzas y estamos seguros estamos seguros que la fuerza del pueblo continuará trabajando y que en el 2028 suena lejos pero en el 20 cuando estaba la pandemia cuando estaba la pandemia eso sonaba hay 24 y miren cuatro años transcurrieron muy rápido dígame con relación te referiste que la junta central debió poner más comerciales más en la historia en la historia de la junta central electoral esta junta ha dado más comerciales que todos primera vez que la junta central le da comerciales directos a los productores porque antes lo manejaba una persona y lo distribuía como la como entendiera cada productor que tiene programa así es aquí en el estado de Nueva York Massachusetts Pennsylvania en la circuncrición tuvo comerciales menos que sus canciones vamos a decir entonces que los dominicanos no están mirando tanto televisión oye bien y la junta tenía incluso en tele Univision que es lo que los dominicanos no no Univision a nivel nacional a nivel de redes sociales Instagram Facebook ahí estaba la junta primera vez que la junta a los votantes les llega una carta a tiempo llegó tarde la mía llegó el mismo día el otro día de la elección y le dije ¿qué pasó? es extraño porque llegaron a una semana antes oye aquí la junta se esforzó para que todo saliera como estaba programado la junta envió mensajes de texto en un contrato con con facebook los candidatos también sí pero hubiera un candidato que mandaban mensajes de texto dilocando el votante bueno aquí dice el chat tú sabes que el chat ese siempre está encendido y dice Heidi Oleaga buenos días dice Lisbeth Marte Lady Laura la diputada que queremos Julio Zaddar esa es la diputada que necesitamos Héctor Reyes buenos días mundo y saludos al programa Heidi dice hubo una señora que me informó que no fue a votar porque la llamaron que Renel Fernández se retiró y la pregunta sería eso es parte de la campaña del PRM Rosy Aquino dice ella es la ex candidata ella es diputada de Ultramar porque le toca por mérito Holmes Rosy Aquino dice ella es la mía mi diputada Lisbeth Marte ella es Rafael Taveras Lady Laura es una ganadora Lady Laura gracias gané el cariño del pueblo y como les digo estamos impugnando esperamos respuestas este miércoles y tenemos que acatarnos la decisión aún me dicen no que tú estás muy calmada que no 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 es que tenemos que dejar que las Ocles hagan su trabajo y debemos de respetar le enviamos la prueba porque no es simplemente porque a mí me parezca un asunto personal les enviamos la prueba y esperamos que sean estudiadas Osoria por ustedes y pues la última decisión está en manos de ellos si nosotros estamos apegados a la voluntad de Dios somos una persona de fe y que sea lo que tenga que suceder verdad que si incluso a Rafael le mandé alguna de las pruebas que tenemos la van a poner ahora vamos a verla ahí míralas ahí tenemos una alguna hay que señalar no se ve lo que está señalando tiene el de qué Ocle es esa Ocle no puede decir describir qué es lo que estamos mirando Leidy mira bueno ya pasaron en esa alguna es la situación que les explicaba que los votos míos se aplican a otra persona también el otro tema de que no coinciden las actas el número no hay un cuadro no hay un cuadro el cuadro que debe de existir que les explicaba en el artículo uno de la ley doscientos cincuenta y nueve veintitrés específicamente que los votos totales emitidos deben ser iguales a la cantidad de concurrente en las actas de nivel presidencial y congresual a eso era que me refería pero todo eso yo se lo mandé a Osoria y a todas las Ocles y esperamos de verdad porque tenemos muy buenas propuestas para la comunidad y como les digo aunque no esté en el Congreso que vamos para el Congreso una mujer de progreso si va para el Congreso vamos a trabajar continuar trabajando a través de nuestra fundación Fundación en Defensa del Dominicano del Exterior porque entendemos mira y le voy a especificar algo a Osoria que Osoria estaba mal informado de que yo no quería poner oficinas aquí claro que sí pero ¿sabe cuál era mi plan Osoria? poner oficinas dentro de los consulados una oficina pequeña y no solo en Nueva York sino en el consulado de Massachusetts en el consulado de New Jersey en el de aquí y en el de Pensilvania ¿tú sabes por qué? porque a veces tú pones una oficinita por ejemplo en la 181 que ahí yo trabajaba en la 181 pero quizá no le llega a todos los dominicanos a todos los dominicanos como la información de la Junta pero la mayoría de dominicanos cuando tiene una necesidad va al consulado ¿verdad que sí? entonces si ahí hay un letrero que diga esta es la oficina de la diputada viene todos los viernes aquí el primer viernes de cada mes por ejemplo estar en New York el segundo viernes estar en Massachusetts el tercer viernes estar en Nueva Jersey y generante exactamente y poder tener una persona que responda a las llamadas porque hay que especificar que el diputado no tiene pero tú señalaste en un programa aquí mismo que tú no pondrías oficina del diputado y yo te escuché porque yo yo estaba aquí porque era yo que estaba era parte del panel de la entrevista y usted escuchó bien esa respuesta que no iba a poner oficina y recuerdo que Oscar te preguntó en dos ocasiones tú no diste la explicación de los consulados ahora yo te pregunto por tu experiencia lo bueno se replica si verdad que si porque en tu programa de campaña tú no hablaste de replicar lo que tú iniciaste junto a Alfredo en el 50-30 de Broadway cuando abrieron una oficina con la fundación y comenzaron a brindar servicios porque entendía que los servicios todos eran allá no no pero lo que había que replicar porque ahí en esa oficina ustedes inclusive mi hijo se hizo ciudadano dominicano porque Alfredo cogió el acta de nacimiento de mi hijo se la llevó hizo todo el proceso entonces eso debe replicarse porque ya tú tienes la experiencia de lo bueno que fue eso entonces ¿por qué no lo replica hacia Boston? el tener o sea este es mi punto de vista personal una oficina dentro de un consulado va a limitarte políticamente políticamente bueno ahora en esta es que la política de una fotografía del momento en esta fotografía me limitaría bastante en esta fotografía y sabes que Osoria que incluso la semana pasada en Parso vi un local y dije me gusta este local para abrir una oficina de servicio a la comunidad aquí y precisamente el miércoles también tengo una cita con la persona porque le digo la verdad claro desde la política del congreso se puede hacer más pero mirando necesidades tan simples que tiene la comunidad es el deseo lo que se necesita y hablé con Alfredo y me dijo bueno servicio y orientación y orientación porque el dominicano que llega de República Dominicana está no tiene un lugar donde lo orienten aquí un padre llega con sus hijos y no sabe dónde ir a las escuelas a las escuelas a los programas que tienen para él mismo como padre el seguro médico aplicar todos esos servicios que queremos por eso yo abogo claro porque los diputados de Ultramar tengan una oficina de servicio y que hagan el servicio y que hagan simplemente una fachada se habló incluso de crear un bloque un bloque de los diputados de Ultramar óigame se habló de eso se habló pero tú sabes que el año que estuvieron en el bloque que Alfredo era diputado ¿sabes quién era el vocero? Fiquito que no vive en esta comunidad oiga los siete diputados de acá se dejaron imponer a Fiquito Vázquez como vocero como vocero sin vivir aquí entonces eso es lo que nosotros tenemos que enseñarle a nuestra gente a reclamar ese derecho así es y tú tienes las condiciones y una muchacha joven tú estás joven eres preparada tiene un aura de que la gente cae y confie en ti entonces no lo tire por la borda no 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 de verdad que vamos a continuar trabajando en la comunidad mi teléfono sigue continúa siendo el mismo 857-928-8714 la información que tengo porque como le digo es el deseo y la convicción porque hay una diferencia entre lo que se hace y lo que se dice que va a hacer yo soy una mujer de realidades incluso le decía a la gente que yo no le prometía yo me comprometía con la comunidad y estoy comprometida porque en verdad que fue tanto el cariño y tanto el deseo de la gente de tenerme de que trabajara por ellos que no importa donde esté como les digo no es que estoy rendida el miércoles pero es respuesta pero continuaremos en la comunidad trabajando Lady Laura de ser negativa eso que ustedes están pidiendo tú seguirías con las mismas aspiraciones para tú llegar un día al congreso para ayudar a esta comunidad claro que sí y como le digo soy una mujer que me debo una organización política pero incluso mire en la cintena de mi partido no salí por cuota salí por votos en la encuesta simulacro que se hizo fui la más votada del partido también en las elecciones como tales resulté ser la más votada y eso son cosas que me motivan y es que de verdad la gente me quiere la gente cree en mí y déjame decirte que Soria sabe que eso fue una lucha interna bien poderosa pero el que está sostenido de las manos de Dios y hace un trabajo mira yo le di a mí desde los 11 años mi familia tenía un negocio y me puso a trabajar quizá de niña yo me encontraba pero a mí lo que me enseñaron fue a trabajar después con mi esposo todo el mundo sabe venimos del área de la industria del supermercado trabajando 7 días a la semana yo lo único que sé es trabajar Lady Laura dice aquí el señor dice Heidi se dislocaban a los votantes y Offer Pratt dice buenos días es penoso que los dominicanos en el exterior no se motivaran a ejercer el voto y por ende que esa ejemplar mujer no sea nuestra representante aquí en Nueva York Rosy Aquino dice eso es positivo ella es diputada de un ramal pero el tiempo se lo termina Lady Laura queremos que tú finalmente des un mensaje a tu gente y que esperan recibir el miércoles como respuesta de la Junta Central Electoral pues yo le digo a los dominicanos que debemos de trabajar unidos como comunidad debemos de seguir adelante apoyarnos mutuamente y ahora mismo estos diputados que ya están hay dos que están seguros 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 esperamos que le den una respuesta a la comunidad que trabajen en beneficio de nosotros los que estamos aquí yo también espero llegar al Congreso agradecida del equipo de trabajo de verdad agradecida con alma y corazón hacia ustedes a todos y de verdad decirle a los dominicanos que hay que salir a votar que de verdad no podemos perder esta oportunidad en nuestro país es el que está en juego en nuestra democracia falta mucho a la Junta que continúe fortaleciendo vamos a empezar a empadronar ya mismo a todos los que fallan ya viene la cedulación exactamente una cedula nueva vamos a hacer esa nueva campaña hay que buscar esa cedula va a salir hermosa esa nueva fotografía las mujeres tienen la oportunidad de esa nueva cedula y de verdad a la Junta Central Electoral a la SOCLE les pido que de verdad analicen esos datos que les proporcioné estaré atenta con mucho respeto que es lo que me caracteriza esperando una respuesta de todos ustedes agradecida por el tiempo que ustedes van a tomar yo sé que ustedes han trabajado intensamente para que esto resultara bien a mi partido la fuerza del pueblo que continuemos trabajando todos unidos en una sola dirección porque estoy segura estoy segura que si trabajamos unidos y fortalecidos el 2028 suena lejos pero está cerca los años van muy rápido miren ya mayo se va ya mayo se va así que gracias gracias a ustedes gracias a ustedes por ser un programa tan democrático aquí nos recibió a todos con cariño y con respeto gracias gracias a todos gracias a la comunidad dominicana gracias a ustedes gracias a mi equipo y muchísimas gracias a Dios por darme la vida y hacerme ser esa persona que cree en Dios que cree en los demás a mi familia gracias a mi esposo gracias por apoyarme de verdad que gracias a todos gracias Lady Laura Núñez ex candidata diputada de Ultramar por el partido Fuerza del Pueblo ahora señores les invito a que veamos las noticias que nos trae nuestro amigo Ramón Mercedes Mercedes adelante gracias en Estados Unidos el número de muertes relacionadas con el fentanilo y otros opioides sintéticos potentes son causantes de más de 100 mil muertes anualmente entre personas de diferentes nacionalidades según estudios de la revista internacional Journal of Drug Police casi la mitad del fentanilo incautado del año pasado en territorio estadounidense fue en forma de pastillas lo que aumenta su amenaza se ha disparado entre el 2017 al 2023 creciendo en más de 1700% en este periodo y se cuadruplicó la proporción del total de estas incautaciones que involucraron píldoras detalla el informe los 115 millones 600 mil pastillas descomisadas en 2023 representaron el 29% del total de estos arrestos en comparación con el 10% en 2017 indica el informe Florida Arizona y California tuvieron el mayor número de incautaciones el año pasado según el estudio el fentanilo es un potente farmaco opiocio aproximadamente 100 veces más potente que la morfina y 50 veces más potente que la heroína como analgésico informando desde Nueva York Ramón Mercedes regresamos al estudio ¡Gracias! ¡Gracias! is the love you have for your family Eros is romantic love Philia is the love you have for friends but agape is selfless love a compassion for anyone to step up when someone is in need to sacrifice for their well-being because you do anything for them whether it's an early morning appointment or a late night discharge agape transportation make sure you reach the care you need with the compassion you deserve because we know it's not just transportation it's health care ya tienes la edad de jubilación 62 o 65 para ti tu familia y amigos aquí tenemos la solución llama ahora al teléfono 914-557-0247 si necesita home attendant llama al teléfono 914-557-0247 las consultas son completamente gratis Rafael Díaz consultor de seguros de salud llama al teléfono 914-557-0247 0247-0247 las consultas son completamente gratis comunicadora locutora presentadora empresaria lo menos que tengo es tiempo para esperar en una sala de emergencia en caso de chequeo general rayos X fracturas y ahora con servicio de cardiología el centro de urgencias médicas de la 181 y Audubon Alto Manhattan es mi única opción el centro de urgencias médicas en el 521 West de la calle 181 esquina Audubon en el Alto Manhattan está para servirte Kennedy Radio Despach con su teléfono 212-283-1111 recuerde para usted ir al supermercado y donde quiera que tenga que moverse tiene que usar los servicios de Kennedy Radio Despach baje la aplicación por su app Kennedy Radio Despach la base más linda de New York y su presidente Roberto Roja y para su cita médica ahí está Kennedy Radio Despach y 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 Gracias por ver el video.